Bienvenido tropa, bienvenido a Battlefield. Ahora, salí en una partida nueva. Empezaron una partida nueva. Vamos a subirla de punto. Por fin es una partida que no está empezada, amigo. Para que dé asco desde el comienzo. ¡Uy, boludo! Caen cosas del cielo, manito. Caen cosas del cielo, manito, no importa. Vamos, sigamos, sigamos. No me acuerdo con que doy orden, eh. ¡Ay, mira! Justo me caí, boludo. Uno en la ventana. Mira, tenemos B1, tenemos B1. ¡Ah, no! ¡Ah! Dale, chabón. ¿La mataron? Sí. Bien. Cuarto. Estoy por acá. ¿A qué me tiró, boludo? ¿Por qué me mató con una escopeta? ¿Por qué me mató ahí, boludo? Bien, empezamos bien, empezamos bien. Estamos tomando. Salgo acá con el manito. Está en combate. El manito sale un B1. Bien, bien. Me gusta la... Llego unas pocas veces por este mapa, eh. No me acuerdo. Niper de mierda, boludo. Tan acá, tan acá, tan acá. ¡Ale, amigo, morite! Tantas balas necesitas para morirte, loco. Uno de sus soldados. A 50 metros desde su posición. Acá arriba. Ahí está, boludo. ¿Lo fue? Es infantería, boludo. Yo pensaba que era un tanque. Nuestras tácticas están funcionando. Las fuerzas de venida... Sniper, boludo. No es sniper. Están encorralados, están encorralados. Estamos allá. Están encorralados, están encorralados. Cuidado con no estar en la casa. Vamos al punto. D1, D1, marito. Puta madre, boludo. Me termina matando. Me termina matando el chabón. Dos kilos ahí. Vamos a defender esto, vamos a defender esto. Batido, batido. Para muy rápido, amigo, eh. Sale granada. ¡Mierda! Aliento. ¿Cuál es tu estado? Las primeras oposiciones son prometedoras. Estamos resistiendo a los objetivos. Bien, bien. Un vehículo. De acuerdo. Entrega de vehículo. ¡Ah! Me cae un vehículo en la cabeza. ¿Qué me cae en la cabeza? ¡Ah! Dejate de joder, boludo. Yo no tengo suerte. No tengo suerte, chabón. No tengo suerte. Vienen por acá. Están flanqueando. Bien, bien, bien. Están flanqueando. Bien, bien, bien. Bueno. No puede salir, no puede salir de la base. Lo pierdo. Buena. Lo veo, eh. Un objetivo está bajo asedio. Hostil abatido. Mirá, me mata otro. No sé de dónde, boludo. Semejante jugada. ¿Qué hago? Me mata uno de abajo el piso. Esa cosa muy extraña, amigo. Muy extraña. Puedo llegar al vehículo. Allá hay gente. El enemigo controla todo el sector eco. Las fuerzas estadounidenses tomarán todos los sectores y no las detenemos. ¿Qué hay acá en A1, boludo? Que estamos perdiendo. No, no hay, pero, boludo. Cuidado. Lleva uno. Lleva dos. Bueno, Niper, hijo de puta. Cuidate quieto. No pude bajar al vehículo, amigo. ¿Qué hacen acá? Quiero ver si encuentro un vehículo por acá. Preparando ataque en Echo 1. El enemigo tiene sus fuerzas a la mitad. Dale, no lo mato, boludo. Es una kill segura, chabón. Es una kill segura, pero no lo mato. Un tanque acá, boludo. Necesito altura. Ahí está justo, mirá. Bien, nos reventamos, nos reventamos. Solicito asistencia médica. Bien, nos reventamos, nos reventamos con asistencia. Bien, bien. Tomen eso y vamos acá. Si puedo frenar la captura esta. El enemigo tiene todo el sector bravo. Perdimos Echo 1. Repito, perdimos Echo 1. Vas a estar ahí, amigo. Eviten que las fuerzas estadounidenses conquisten todos los sectores. Vas a estar justo ahí, amigo. O me estás jodiendo. El sector Delta está controlado por los estadounidenses. Veo su tanque. A unos 90 metros de mi posición. No veo, no veo, no veo. Me pego la roca. Yo tengo una suerte. Tengo una suerte europea Justo en la piedra ¿Con qué me mató ese chabón? Boludo, esa arma 9 kills, muy bajas kills Nos quitaron todo amigo ¿En qué momento? Nuestros aliados están asegurando el objetivo Bravo 1 Hay mucha gente acá Uy, amigo, ¿eh? Estoy marcando un enemigo Un enemigo menos Un sniper Es un sniper que está clavando, mira acá Hablo que hagamos conexión con algún punto Escaronó el mapa No recarga boludo, el arma Lo mataron a los dos, amigo Dios santo, amigo Dios santo a la gente que juega esto Vamos a perder Los estadounidenses tomarán todos los sectores Y no las detenemos No sé dónde está ese boludo Tiene muchas balas para tirar Sniper Sniper Ah, son una bocha, boludo Un montón acá Estamos sufriendo pérdidas Estoy marcando una zona peligrosa A unos 40 metros No lo veo Justo, la perdemos Me hace que la perdemos Está de cagónia nomás Mirá lobo Mirá lobo Mirá lobo Mirá lobo Mirá lobo Bajo fuego En enemigo ¿Estás destruyado? ¿Es verdad? Cúbrame ¡Estoy recatando! ¡Apóntenla ya! Lo veo sin bala, loco Acá está Acá se me lo ha ido Estoy rastreando Ah si, no lo matas nunca boludo No lo matas nunca Los chabones Decime que no se pierde esto Uy boludo, esto está Que arde A que arde esto A uno, a uno manito, a uno Vayan a uno, a uno Ah, están retomando A la derecha todo Me mató otro de allá ¿De dónde salen boludo? Miralo vos Miralo vos Uy que peleado que está esto Esto es una buena partida Acá sacamos una buena partida Si señor Bueno, bueno, bueno Vuelvo el vehículo No había nadie Vamos, vamos Vamos, se puede Vamos, se puede Vamos Marito Vamos Marito Que se puede Vamos a atacar Ah, me la quita Ya casi derrotamos a las fuerzas estadounidenses Tenayá, tenayá No hay nadie menos No hay nadie menos No hay nadie menos Va a ir a más Solo Bien, 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 bien Con bala Bien, boludo, victoria Señor, qué gran partida, boludo Qué gran partida Esta partida me encantó GG Gracias por ver el video.